Esta actualización informativa para ustedes, queremos compartir imágenes que nos llegan desde el occidente del país. Vea usted cómo las condiciones climáticas están imperando de esta manera en este sector y esto podría venir a complicar la movilización de los vehículos que transitan en las principales rutas derivado de esta fuerte neblina. Estas imágenes corresponden al kilómetro 205 de la ruta interamericana, sea uno occidente, en donde las autoridades de Provial están recomendando que todas las personas que tengan que transitar en sectores como estos, por favor, enciendan sus luces de emergencia y que conduzca con mucha precaución y a una velocidad moderada, porque no se sabe si más adelante puede encontrar alguna situación. Además de esto, recordemos que en algunas carreteras se han presentado algunos derrumbes y es por ello que es lo más recomendable transitar a una velocidad moderada y con luces de emergencia. Fuerte y densa neblina, podemos observar entonces en este sector del país. Son varios los sectores que se ven afectados derivado de estas condiciones climáticas y ya nos informaban también por parte del INSIMUME que derivado de otro frente que se acerca al país, pues seguramente van a imperar las lluvias en las próximas horas. Precaución se recomienda en las diferentes carreteras.